No se nota, volvemos con el tanque Ha venido para supervisar la batalla Oh, si es rapidito, cuyo que le ha dado un francazo, vamos Ahí viene otro arriba La república está asegurando el puesto de mando para él Aquí viene el rapidito de nuevo Daftmon está aquí para sembrar el terrore del enemigo Mira ellos Poison Phantom, el poete Creo que te extralimitas Hemos tomado el puesto de mando ¡Suscríbete al canal! Hemos asumido el control del puesto de mando para él Un enemigo poderoso se ha unido a la lucha ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestras puertas han perdido el puesto de mando, Dor. ¡Vamos! 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 La república está asegurando el puesto de mando, eh. ¡Vamos! ¡Copi! ¡La zona está casi asegurada! ¡Seguid así! Ya está, hemos ganado. ¡Qué buena, Guillo! ¡Ahora damos otro pulgreso! ¿Ah, sí? Bueno. ¡Cómo ganemos al final, eh! ¡Todo montaba así! La verdad es que no he podido, la partida viene que ahora grabarla por parte a dudas demasiado. Tu sabes lo que hay que hacer aquí no Rafa, metes en el barco, en la nave. Osea la discada hay que dar 10 segundos. El barco no está飛se. Heo queda. Creo que... Toma por aquí. El barco no le está disparando a la nave. Y ese se cree que está haciéndole algo a la nave. Pero el barco no le está disparando a la nave. Ah, eso es un trat nuevo como el Blue, antes de la guarda supercargada Ay, I don't know that, dude, pero no es pesado Y vamos a juntar a una, ya ves, si vamos a juntar a una, lo suyo y los dores juntos Verdad Haré una demostración Por fin Fuera Que lo eres, soy guita Están ahí, están ahí los dos No, al lado, ahí al otro punto Sí, ahí al otro punto, ahí Al punto de que no se lo eres Estamos tomando el objetivo Morid ¿Crees que eres fuerte? Ostia, como ha matado, mira Ostia, dos pesados ahí Hay dos pesados campeando que son los que están conquistando ellos básicamente Ya están los dos Jedi de aquí, ¿sabes? Pues pa Así es Hay que irse pa Ya están los dos Jedi de ahí, pues pa Es que están muy cerca uno de otro, pero tú sabes Si vamos a ir, pues coño, en 5 minutos le hemos tomado a una seguro, o sea A ver Ahí, 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 lo matáis Qué poco, va ¡Que traigo! ¡Tentamos asegurando el objetivo! ¡Se nos ha oído un Lossy! ¡Molde está aquí! ¡Que traigo! Yo voy a hacer el revo ahí para la técnica Eso, eso, eso es bueno Yo voy a hacer lo mismo ahí, todo el rato te lo voy para y yo voy a hacer lo mismo Como ya va, esto es eso capturado Ya, ya está capturado Vamos a mover, hay que mover una partida ahí ¡Me encanta! ¡No se ha en el enemigo! ¡Te da en el morgue! ¡Cállate el terror en el enemigo! ¡Viva ya, i.O. Le da de vida la que al perro es Oye hay que darle un cuadradito El sitio está de puta madre Es detrás, uno detrás Bueno yo aquí aprovechar la partida Lo que puedo hacer A ver 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 La nave de la recuperación 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 A ver a ver ¡Ay carajo! ¡Ay! ¡Qué ch reward! Como se coma mi granada se queda tuneado, eh Venga, vengo a MAU Por fin podremos vengarnos Esa puta la gente, ¿y qué matas a ti? No, 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 no Ah, na Queda nada, eh ¿Qué es lo que ha hecho? Ya, pagao. Increíble, tío. Impresionante, ¿eh? ¿Qué es lo que ha hecho?